Establecimientos educacionales, jardines infantiles, bancos, supermercados, funcionarios de distintas reparticiones públicas y trabajadores del complejo Arauco participaron en el simulacro de terremoto y tsunami realizado el 20 de noviembre. La evacuación en la comuna de Arauco se estimó en 6.500 personas, muy por debajo de lo esperado, sin embargo permitió evaluar los tiempos de traslado y el estado en que se encuentran las vías de evacuación y las zonas seguras. Bueno, durante la mañana se congregaron en la jornada 450 alumnos, lo cual evacuaron la totalidad de ellos. El objetivo de este simulacro es poder educar a nuestros alumnos en la forma correcta de actuar ante una situación real. El cuerpo docente coincide en la mañana que se junta en la jornada de la tarde y son alrededor de 50 profesores que también participaron en conjunto con los alumnos. En el supermercado, si bien porque lo habíamos coordinado nosotros con anterioridad, el personal respondió, fuimos a la zona segura y luego continuamos con la evacuación hacia acá, como estaba establecida por el municipio. Como pueden ver, todo resultó bien, evacuamos súper rápido, demoramos menos de dos minutos, el establecimiento, la vía de evacuación en la establecimiento de seguridad y la selección de los medicamentos, los acuaderos y los alumnos. El personal del jardín sabe todo lo que, el protocolo de seguridad, por eso fue súper rápida la evacuación y hubo ninguna dificultad en el provecho. Está muy bien eso porque así la gente tiene más respeto para que así tomen en cuenta todas las cosas que se hacen para bien, todo es para bien. Se llevó a cabo de buena manera ya que en sí igual hubo una participación coordinada entre todos los entes participantes. Se cumplió por parte de los antecedentes que maneja que se cumplió el objetivo, que en este caso concientizar a la comuna ante una posible o futura tipo de amenaza que nos pudiera ocurrir. Sí, faltan en este caso, falta afinar algunos detalles, obviamente como todo tipo de planificación. Tras el ejercicio, los evaluadores del simulacro se reunieron para medir los tiempos de traslado, los cuales exceden en algunos casos en más de 20 minutos. Además, quedó de manifiesto la necesidad de alarmas de tsunami en la comuna, pues las sirenas alcanzaron un radio no mayor a las dos cuadras. Otras deficiencias evidenciadas tras el simulacro fueron la escasez de señaléticas, el mal estado en que se encuentran las vías de evacuación, inexistentes en el caso del Araquete, por ejemplo, y la urgente necesidad de ampliar las zonas seguras. Hay dos puntos bien marcados, uno que es la muy poca o casi nula participación de ciudadano común y corriente de nuestra comuna en este simulacro, que lo lamento, la verdad que lo lamento porque la única manera de que nosotros estemos preparados es informándonos dónde son nuestras vías de evacuación, informándonos dónde está nuestra área segura. Si no lo informamos, nosotros obviamente es una irresponsabilidad nuestra, pero esto se hizo con mucha anticipación, se hicieron reuniones en varias juntas de vecinos donde la gente poco y nada participaba. Lo lamento, lo lamento porque este es un simulacro a nivel regional y se debió haber tomado como lo que corresponde, un evento que nos va a ayudar a nosotros mismos a cómo comportarnos ante un hecho real. Con respecto a la segunda etapa, contento, porque también se cumplió el objetivo evacuando a la gran mayoría de los colegios donde hubo un gran conglomerado de gente y pudimos ver que nuestras vías de evacuación posiblemente vayan a colapsar. Y esto es bueno porque tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar otros lugares donde resguardar nuestra gente, donde poner área segura y buscar todo lo que esté en nuestro alcance para mejorar todo lo malo que encontramos. Así que contento porque el trabajo se realizó, se realizó con un buen fin, terminó muy bien, nadie salió lesionado, por lo tanto esto resultó muy bien para nosotros. Un punto lamentable, según comentó el director del Departamento de Educación, Pedro Soto, fue la escasa participación de las escuelas municipales, pero que se espera superar, realizando un simulacro a nivel interno. Lamento en profundidad el tema del paro, que si bien es un derecho que tienen absolutamente los profesores no estar de acuerdo en algunas cosas, en algunas materias, lamento la falta de asistencia de los alumnos a este tipo de actividad, que efectivamente tiene que ver con la seguridad de ellos. Por lo tanto a mí me gustaría, me encantaría ver la posibilidad que tal vez internamente, tal vez no con la ONEMI, podamos repetir esta actividad pensando en la seguridad de todos los niños que tenemos en la comuna. El simulacro realizado también en otras 12 comunas de la región del Bío Bío fue evaluado positivamente por los equipos de la ONEMI y el municipio, pues permitió detectar las falencias que requieren una rápida intervención e inversión estatal.